Psicobiografías, Marie Bonaparte. Nacida en París en 1882, era una de las herederas más ricas de Francia cuando conoció al príncipe Jorge de Grecia, hijo de los monarcas en elenos y soltero empedernido, que a los 37 años no mostraba deseo por tener una mujer o una familia. Sin embargo, la razón de estado le exigía que el segundo hijo de los monarcas pasara por el altar y engendrara descendientes. Fue así que durante una visita a París en que acompañaba a sus padres, Jorge de Grecia conoció a esta bonita princesa, que ya había rechazado propuestas matrimoniales de varios príncipes, incluido el arruinado soberano de Mónaco, porque los de Bonaparte deseaban algo de mayor nivel. Una cena milimétricamente organizada en el lujoso apartamento parisino del príncipe Roland Bonaparte dio como resultado un inmediato compromiso matrimonial entre Jorge y Marie. Nunca vas a encontrar un partido semejante, dijo Roland a su hija, feliz de emparentar con la realeza cuando ninguna casa real quería casarse con príncipes de su linaje. Es el esposo que muchos padres querrían para su hija, decía Roland, feliz de la vida. Marie, por su parte, no se sintió ofendido ante las intenciones de Jorge, a quien no conocía en absoluto, pero a quien a simple vista era todo un galán, como ella lo escribió, elegante, rubio, con un largo bigote rubio como el de su padre, nariz recta y ojos de un azul cielo que sonríe. Poco pelo, es casi calvo, pero que importa, es hermoso, rubio y sobre todo parece tan bueno, tan bueno, además parece que este gigante sufre un poco, lo cual lo hace aún más tierno. Casada con un príncipe homosexual, parece que Marie se enamoró poco a poco de Jorge, aunque desde el principio sintió que no tenía nada en común, aunque estaba feliz de tener un marido a quien escuchar, él no tenía ningún interés en ella ni en su vida. Tampoco quería dejar su vida en París y mudarse a Atenas, donde temía aburrirse, pero aceptó para complacer a su padre. Era el año 1907 cuando Marie, que había pasado toda su infancia en un ambiente frío, marcado por la tragedia de una madre muerta a la que no conoció, se convirtió en princesa de Grecia. Sin embargo, en un micromundo donde lo importante eran las sedas, las joyas y las apariencias, Marie siempre se sintió un sapo de otro pozo. Prefería miles de veces una biblioteca a un salón de baile y un libro a una tiara. Las cosas cambiaron de la noche a la mañana cuando, una vez casados, comenzaron la vida marital. Odio hacer esto tanto como tú, pero tenemos que hacerlo si queremos tener hijos. Fue la poco romántica y muy desafortunada frase que le dijo Jorge en la noche de boda. Al poco tiempo Marie descubrió que en realidad su marido era homosexual y mantenía desde hace mucho tiempo un fuerte romance con un tío, el príncipe Valdemar de Dinamarca. Desde aquel momento Marie supo que jamás sería amada por su marido y sin embargo conocedora de la mente humanada, respetó aquella relación nacida entre el tío y el sobrino. De hecho en 1957 cuando Jorge murió, la princesa se acercó a su cadáver y besó su frente porque sabía que los labios de su marido solo habían pertenecido a Valdemar. Pero, ¿por qué siguió casada con Jorge hasta que la muerte lo separó? Mi marido me ahoga, me restringe, pero es el único que me amará hasta la muerte, explicó ella. Nos haremos viejos y nos quedaremos solos, pero nos apoyaremos el uno al otro mientras la vida nos dure. Buscando el amor y el efecto que le había negado a su esposo, Marie se entregó a una serie de romances muy discretos con el político y pensador francés Aristide Bréant y con uno de los discípulos de Freud, Rudolf Lowenstein. Aunque aquella siempre aseguró que sus romances no pasaron más allá de lo platónico, prefería el intelecto al cuerpo humano, ahogada en una corte austera y sin brillo. Fue condenada a sufrir el desamor. Desde entonces, Marie volcó toda su vida al estudio. Amiga y salvadora de Freud Fue justamente gracias a Loenstein que Marie se interesó en el psicoanálisis. Esperaba que al ser psicoanalizada por Freud pudiera ayudarla con lo de que se dominaba frigidez y disfrutara de este modo de la vida sexual. De hecho, se había sometido a la operación para que el clítoris estuviera más cerca de su vagina. Después de realizar un estudio, 243 mujeres que mostró que las mujeres que tenían el clítoris más cerca de sus vaginas alcanzaban más fácil el orgasmo durante el coito. Absolutamente implicada en el tema, publicó sus descubrimientos en la revista médica Bruxelles Medical bajo el pseudónimo de A.E. Nayanyi, lo que significó al comienzo un profundo estudio que mantuvo toda su vida sobre la sexualidad femenina que culminó en su libro Femenin Sexuality, que se publicó en 1953 y que volvió a publicar en 1979. Paralelamente, sus encuentros con Freud tuvieron una amistad que duró toda la vida y la llevaron a una carrera como psicoanalista. El famoso comentario de Freud, la gran pregunta que nunca se ha respondido y que aún no he podido responder a pesar de mis 30 años de investigación sobre el género femenino es que quiere una mujer, se lo hizo a Marie. El genio del psicoanálisis ayudó a la princesa a recordar hechos de su niñez que pudiera haberla traumado, descubriendo que cuando era niña había sido drogada por su niñera y el hermanastro de su padre. Pascal, para mantener relaciones sexuales sin que ella dijera nada, alejada de la aburrida Atenas, Marie pasó cada vez más tiempo en Viena, no solo siendo psicoanalizada, sino también estudiando a la par de Freud. Para la consternación de sus hijos y de quienes la lejanía de su madre marcó profundamente, Marie de Grecia se convirtió en una de las amigas más cercanas de Freud. Cuando se sentía perseguido en Viena por los nazis, Marie le envió el dinero necesario para escapar de Austria, dinero que también sirvió para que él y su familia se instalara en Hampstead. Además, compró las cartas de Freud a Wilhelm Fliss para preservarlas a pesar del deseo del psicoanalista que fueran destruidas y cuando Freud murió, sus cenizas fueron colocadas en una urna que la princesa le había comprado. Más tarde se hizo muy buena amiga de Anna, la hija de Freud. Sin embargo, el espíritu humanitario de Marie no se limitó a sus amistades, dedicó una parte considerable de su fortuna para ayudar a rescatar al menos a 200 familias judías que se fueron de Alemania, salvándolas de morir en manos de los nazis. Y él usó su dinero para ayudar a establecer una escuela en París para entrenar psicoanalistas. Su riqueza contribuyó a la popularidad del psicoanálisis en Francia, convirtiéndose en una figura fundamental de la sociedad psicoanalítica francesa. Durante toda su carrera, Marie Bonaparte solo tomó 5 o 6 pacientes a la vez, haciendo crochet mientras conversaban. La mayoría de sus sesiones se llevaban a cabo en su jardín, y más tarde, cuando se hizo mayor, se encontraba con sus pacientes en su tocador, mientras ella, ya anciana, usaba una orable basta. En 1953, cuando asistió junto al príncipe Jorge a la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra, que pasó gran parte de la extensa ceremonia, psicoanalizando al caballero que se encontraba sentado a su lado, resultó ser François Mitterrand, futuro presidente de Francia. La princesa también fue muy generosa con el más joven de sus sobrinos, al príncipe Felipe de Grecia, al que ahora conocemos como el duque de Edimburgo. Cuando Felipe, sus padres y sus hermanas se vieron obligados a abandonar Grecia, Marie les dio una casa en St. Claude, Francia, y ayudaron monetariamente a pagar la educación del joven príncipe para quien manifestó siempre su interés permanente y cariñoso. Este cariño llevó a Marie a organizar la internación de la madre de Felipe en Suiza, el de Felipe en Suiza, cuando fue diagnosticada con esquizofrenia. El paso de los años y los azales políticos de la monarquía griega lograron unir a Marie junto con su esposo, al que vivió 50 años. Generosa hasta la muerte, Marie construyó una casa para que el príncipe Jorge pudiera vivir y pasar el tiempo con Valdemar. El príncipe murió en 1957 y fue enterrado en la finca real de Tatoy. Atenas bajo tierra llevada de la casa de Valdemar en Dinamarca, pusimos su féretro dos pequeñas banderas de esmalte, una griega y una danesa. Su alianza con los unos caballeros de Valdemar y la foto de Valdemar entre sus manos. La princesa psicoanalista vivió 5 años más enfrascada en sus cientos de libros y estudios sobre la sexualidad femenina hasta su muerte en 1962. Infuente, revista Vanity Fair.es, realiza artículos Marie de Grecia a una parte. Princesa psicoanalista, Frigidez Freud, Frigidez de las 34, no es 72. Punto, listo.